La deuda hoy en día en Tucumán asciende a los 54 millones de pesos. ¿Solamente en Tucumán? Solamente en Tucumán. Estamos hablando a nivel país de aproximadamente 2.000 millones de pesos. Y si tenemos que hablar del periodo en el que esta deuda ha sido generada, ¿de qué mes estamos hablando? Estamos hablando desde el mes de enero, que se adeuda esa cantidad de plata, o sea, se vienen haciendo prestaciones y en algunos segmentos, por ejemplo, que es insulina, que hablábamos recién, desde el mes de enero están adeudando casi el 60% de la prestación del mes de enero, o sea, que se entregó febrero, marzo y abril y todavía no se cobró nada. Esa es la deuda que el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán denuncia por parte del PAMI en los meses que lleva el 2016. Por eso, desde el sector, si bien reconocen que la obra social efectuó algunos pagos, insisten en que la situación está lejos de normalizarse. La medida de suspensión en la atención de afiliados PAMI se cumplió en Tucumán en la jornada de hoy. Está siendo cumplida hoy casi todas las farmacias, diría que todas las farmacias de Tucumán se han adherido. Ahora, ¿hay contactos a nivel nacional después de la medida de fuerza? ¿Hay posibilidades de superar la instancia de deuda con el PAMI? Sí, siempre está la instancia y siempre están las negociaciones abiertas y siempre hay charlas y reuniones permanentemente. La COFA siempre está en contacto con el PAMI, casi permanentemente, están buscando una solución. Creo que de ambos lados hay muy buena voluntad. Elvira Iranzo, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, explicó que si no hay respuestas, la COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina a nivel nacional, plantea nuevas medidas. Sí, la COFA ha hecho una cosa más o menos estructurada. Primero se han amparado Córdoba, Bahía Blanca, después Corrientes, Salta, Jujuy, La Rioja, ahora Tucumán. O sea, indudablemente los paros van a seguir a nivel del país siempre y cuando no se tenga algún arreglo. ¿Ustedes cuentan con la posibilidad en estos días poder tener algún encuentro? ¿Tucumán participa o tiene algún representante en esa mesa? Sí, 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 por supuesto. Fernando Esper, el ex, el que fue nuestro presidente hasta hace muy poco tiempo, es asesor en la COFA y esta mañana viajó en el avión de las 9, justamente para reuniones y todo lo demás.